Desde el corazón de América Desde el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los bars son los vestidos Desde el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los bars son los vestidos Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¡Ey! 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 Desde el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los bars son los vestidos Desde el fondo de una copa podré olvidarte Las cantinas y los bars son los vestidos Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme Ahora que ya es tarde piensas dejarme Dejar de quererme, dejar de amarme ¡Ey! 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 ¡ Adiós, adiós, adiós